Sin modernización, no hay progreso. En apoyo al Programa General de Simplificación de la Administración Pública Federal, se reduce a cinco días hábiles a partir de su recepción en oficinas centrales, el tiempo de expedición de autorizaciones so-sanitarias para importar ganado, productos y subproductos. Expedición es gratuita, denuncie cualquier anomalía. El trabajo de todos sigue dando frutos.